Me siento muy afortunada de pertenecer a un grupo con una filosofía de trabajo que yo buscaba hace tiempo, no sabía ni cómo ni qué hacer, pero sí necesitaba un cambio. Sí quería cambiar mi hacer cada día. Encontrarme con este grupo ha hecho que mi sueño se convierta en realidad y quiero agradecerle al doctor Primitivo Reutz y a todo su equipo todo el esfuerzo que diariamente hacen para que esto sea una realidad.